... Sunchales firmó el Boleto Estudiantil Rural, contanos un poco Pablo de qué se trató esto. Sí, hace un tiempito ya que la provincia lanzó este programa, yo obviamente como subsecretario de Educación, estuve en contacto con las directoras de las instituciones educativas rurales y veníamos tratando el tema, hablo de las educativas rurales porque, bueno, tuvimos una reunión, una firma de convenio este viernes que pasó, en donde como delegado del municipio fui a retirar el convenio, en las próximas horas lo firmaremos, y bueno, consiste en una entrega mensual de un fondo económico para repartir en estas cuatro instituciones, para que los chicos y los docentes que trabajan en la misma y directivos puedan acceder y bueno, se les reintegre lo que se gaste en el traslado. ¿Hablamos de qué escuelas? Hablamos de, bueno, las cuatro escuelas rurales que tenemos nosotros, el Fortín, Campo Ambrogio, Campo Ristorto y La Manuelita. Así que bueno, nosotros tenemos, yo desde el municipio y bueno, con las cuatro directivas tenemos un grupo en donde estamos en contacto permanente por diferentes tareas, mantenimiento de espacios verdes, caminos rurales, y bueno, entre otras. Y bueno, la comunicación en este último tiempo fue muy fluida porque de la presentación a la firma del convenio pasaron alrededor de dos meses, dos meses y pico, y bueno, ya entendiendo que hace mucho tiempo que los chicos volvieron a la presencialidad, ¿no es cierto? Y ellos con anterioridad recibían una beca para la ruralidad, los alumnos, y bueno, ahora no disponen de esa beca porque se superpuso con este programa. Así que bueno, en buena hora que se pudo avanzar, y bueno, esperemos ya el mes que viene recibir este fondo para que les sea de gran ayuda a tantos chicos y docentes que trabajan en las escuelas rurales.